El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, reconoció que los homicidios se desbordaron en el municipio de Uruapan, ello luego del asesinato en el centro de esta localidad de Mauricio Solís, director del portal Minuto por Minuto Michoacán, quien además no contaba con amenazas registradas ante las autoridades, ni tampoco se encontraba dentro del mecanismo de protección a periodistas. De acuerdo a la información del encargado de la seguridad, en el Estado. Bueno, respecto del homicidio que se dio ayer del periodista, con la información que hemos recabado desde la Federación, desde el gobierno del Estado, con la Fiscalía, el periodista no tenía alguna solicitud, algún mecanismo de protección, ni había denunciado alguna amenaza ante las autoridades, por ahí le había hecho una red social sin que nosotros tuviéramos conocimiento pleno de la situación por la que él estaba atravesando. Bueno, todo obedece al tema de que todas las homicidios que se perpetran en el Estado de Michoacán y todas las vidas que tienen que ver con esa situación son iguales, hay hechos más notorios, obviamente, por las personas de las cuales se trata, sin embargo, hay líneas de investigación sólidas en todos los casos, y ahorita ya voy al municipio de Uruapan para ver la situación que hay allá y establecer ya de manera clara la coordinación con el alcalde, porque se nos ha desbordado el tema de la omicidio en Uruapan, es el más alto en el Estado, con 22 nada más en la ciudad y 29 en la región. Añadió que ya se emitieron las medidas de protección dictadas por las autoridades, sin embargo, se buscará que el municipio de Uruapan signe el convenio de colaboración en materia de seguridad para poder reducir este índice de violencia. Así, también enfatizó que deje en manos de la Fiscalía General del Estado las investigaciones correspondientes. Bueno, nosotros ya tenemos medidas de protección ordenadas por las autoridades, yo dejo la investigación en manos de la Fiscalía, que es a quien le corresponde ya en esta instancia, y nosotros vamos con el secretario de Gobierno ahorita ya para Uruapan. Bien, nosotros vamos para allá, nos trasladamos con el secretario de Gobierno, vamos a platicar con el alcalde para tratar ya de establecer las condiciones en las que se debe firmar el convenio de coordinación. ¿Pero tiene que ver con que no está firmado? No, no tiene que ver con que no está firmado, la seguridad pública es un trabajo de todos nosotros, nosotros tenemos un operativo fuerte, como ustedes lo saben, de Yuzda, Afis, en el municipio, en la región, estamos en las colindancias, tenemos personal, a la entrada está trabajando nuestro C5, en este caso la extensión de Uruapan con normalidad, atendiendo todas las otras situaciones. A ver, nosotros estamos trabajando de manera coordinada en la estrategia nacional, estamos en los 100 días, como ustedes lo saben, en el producto del limón, venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo coordinación con Guardia Nacional y Sedena, pero bueno, ustedes saben que la condición con el presidente municipal de Uruapan es un poquito diferente y que él tiene su propia forma de pensar en la materia de seguridad. Mauricio Solís es el primer periodista asesinado en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En Michoacán se privó de la vida a 14 comunicadores y se desapareció a cuatro más por su labor del ejercicio periodístico. Ante estos hechos de violencia y los últimos asesinatos de dos periodistas en Zitácuaro, se presentó al Poder Legislativo una serie de iniciativas con la finalidad de protección a la labor. Sin embargo, no fueron priorizadas durante la 75 legislatura. Con imágenes de José Alberto López, informó Paranoti 13, Laura Ábalos.